¿Qué opina que Cristiano Ronaldo leo un canal de YouTube y en 24 horas 10 millones de suscriptores? ¿Quién? ¿Quién? Cristiano Ronaldo ¿Cristiano? Ronaldo ¿A qué jugador? En 24 horas 10 millones de suscriptores 10 millones Mi respeto parece que no hay Mi respeto En 24 horas oiga No es fácil 10 millones No es fácil Y nosotros tenemos tiempo de estar en lucha de apenas 100 mil Apenas 100 mil suscriptores Pero que démosle gracias a Dios por todo Y eso es todo Es de respeto 24 horas 10 millones Sí, es de respeto Ya dijiste tú Pero qué mal Hermoso estar echando esta sopita Miren De lujo Gracias a Rebeca Gracias a Dios Y a las manos de Rebeca Que el nombre le pudieron amor a Rebeca No es cualquiera de la mujer No es cualquiera de la vida Crealo Rebeca Es una mujer Santa en la escritura Tuve el privilegio de que la montaran en un canel Si una mujer Entonces ella pide Una muchacha Que no era De los bordeles Muchacha santa Honesta Hay que disfrutar entonces La fe Claro Que di gracias a Dios Y a las manos de Rebeca Gracias Gracias a Dios